Pro-rusos. Ucrania no ha recuperado ni un metro en Gersón. Las autoridades pro-rusas aseguran que el ejército de Ucrania no ha recuperado ni un metro en la ciudad de Gersón, cita en el sur del territorio ucraniano. No se ha cedido ni un metro, ni un centímetro de territorio. Nuestros defensores del Ministerio de Defensa de Rusia resisten firmemente, ha dicho este lunes Kirill Extremouzov, subjefe de la administración de Gersón. En declaraciones a la televisión pública rusa, Extremouzov también ha sostenido que no sólo la capital regional, sino también el resto de territorio que está bajo el control de las tropas rusas en Ucrania no está amenazado en estos momentos. Sus afirmaciones se producen después de que esta misma jornada de lunes las fuerzas ucranianas informaran de la liberación de unos 500 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país, especialmente en Gersón. Ante la escalada de tensiones, el referéndum de integración de Gersón con Rusia ha sido aplazado hasta el 4 de noviembre. Gersón y Saporilla son dos regiones históricamente pobladas por residentes de ascendencia rusa. Después de la caída del Imperio Ruso en 1917 experimentaron una era de abandono y ocupación, y en 1922 fueron integradas a la Antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. En mayo, Estremouzov comunicó que los administradores militares de Gersón habían solicitado al presidente ruso, Vladimir Putin, la incorporación de esta provincia a Rusia, pues, no les gustaría volver a ser una colonia de los socios occidentales que llevaron a Ucrania a una degradación total, declaró entonces. A su vez, el presidente de Rusia firmó el 25 de mayo un decreto para facilitar el proceso de otorgar nacionalidad rusa a todos los ciudadanos ucranianos. Una versión anterior del decreto sólo abarcaba a los habitantes de las repúblicas autoproclamadas del este ucraniano, Donetsk y Lugansk, en Donbass, este de Ucrania, y se amplió a finales mayo para cubrir las regiones de Gersón y Zaporizhia. El Pentágono revela cuántas armas ha suministrado a Ucrania. Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, Estados Unidos ha comprometido más de 14.500 millones de dólares en asistencia al país eslavo. Estados Unidos ha trasladado alrededor de 47.000 toneladas de armas y equipo militar a Europa en el marco de su asistencia militar a Ucrania, informó el Comando de Transporte de Estados Unidos. Se trata de 140 sistemas de artillería y 660.000 proyectiles para ellos, 41.000 sistemas antiblindaje, 1.400 sistemas de defensa aérea, 15 helicópteros, 38 radares, 10.200 armas pequeñas, alrededor de 63,8 millones de cartuchos para armas pequeñas, 18 lanchas patrulleras, entre otros equipos. Para el transporte de esas armas se requirieron 754 vuelos a Europa. Otras entregas fueron realizadas por 28 barcos, 67 trenes y 1.500 remorques. La velocidad a la que avanzamos y el nivel de ayuda que proporcionamos no tiene precedentes, comentó Jacqueline Vanovost, jefa del Comando de Transporte de los Estados Unidos. Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, Estados Unidos ha comprometido más de 14.500 millones de dólares en asistencia al país eslavo, según datos publicados este 9 de septiembre en el sitio nuevo oficial del Pentágono. El 8 de septiembre, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos notificó al Congreso de la Intención de asignar otros 2.200 millones de dólares en inversiones a largo plazo, correspondientes a fondos militares extranjeros, para fortalecer la seguridad de Ucrania y 17 países vecinos en la región. Entretanto, oficiales rusos han advertido acerca de posibles desvíos de las armas occidentales al mercado negro. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasil Inevencia, subrayó a principios de septiembre que ni las autoridades de Kiev ni los países que se las proporcionan saben en qué manos acaban finalmente, lo que plantea un posible aumento del terrorismo y una amenaza para la seguridad mundial. El jefe del Consejo Ruso de Seguridad, Estados Unidos, designa para Kiev los objetivos a atacar en la central nuclear de Saporosí. Nikolai Patrusov advirtió que las consecuencias de los bombardeos podrían superar las tragedias de Chernobyl y de Fukushima. Estados Unidos ha estado proporcionado datos de inteligencia a las fuerzas ucranianas, designando los objetivos para bombardear en la zona de la central nuclear de Saporosí, que está siendo controlada por las fuerzas rusas, según ha afirmado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrusov. Hablando durante una reunión en materia de seguridad este lunes, el alto funcionario remarcó la amenaza grave de radiación en la instalación, la mayor central nuclear de Ucrania y Europa. Patrusov precisó que los ataques a la central se realizan con armas suministradas por la OTAN, y podrían llevar a una catástrofe nuclear sin precedentes, informa TASS. Una grave amenaza a la seguridad radiológica procede de los ataques de los nacionalistas ucranianos a las instalaciones críticas de la central nuclear de Saporosí con camiones pesados suministrados por los países de la OTAN, y cuyos objetivos son designados por Estados Unidos, declaró Patrusov. El funcionario aclaró que las consecuencias de estas provocaciones podrían ser bastante catastróficas no sólo para la mayoría de la población de Ucrania y Rusia, sino también para Europa, y en su escala podrían superar las tragedias ocurridas en las centrales nucleares de Chernobyl y Fukushima. Según informó el Ministerio Ruso de Defensa el domingo pasado, las fuerzas de Kiev han llevado a cabo un total de 26 ataques distintos contra la central nuclear, así como contra la cercana ciudad de Energodar, desde el 1 de septiembre. El portavoz del ministerio, Igor Konasenkov, precisó que la ciudad y las zonas cercanas se han quedado sin electricidad como consecuencia de los ataques. El domingo se desconectó el último bloque operativo de la central, dejando de producir electricidad. La decisión de apagar la central se tomó debido a los continuos bombardeos a la planta, y a los daños a las líneas eléctricas, informaron las autoridades locales. Moscú ha culpado reiteradamente a las fuerzas ucranianas de los ataques. Kiev, sin embargo, rechaza las acusaciones y afirma que Rusia ha convertido la planta en una base militar. El Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, cuyos inspectores visitaron la planta a principios de este mes, ha exigido que todos los ataques a la central cesen inmediatamente, pero se abstuvo de identificar a la parte responsable de los mismos. Gracias por ver el video.